Estamos en el Instituto Galileo Galilei para la entrega de los certificados por décima edición de los certificados de manipuladores de alimentos. Hemos dado el curso antes de las navidades, en esa semana anterior a las vacaciones y ahora venimos a la celebración del acto este de entrega a todos los alumnos de la documentación oficial. En principio, todo el tema de alteración de alimentos, todo el tema del plan de desinfección, de lucha contra las plagas, contra roedores, contra insectos, sistemas de conservación de alimentos y el sistema de autocontrol, el APPCC, que es obligatorio ya en todas las empresas. El fin de la titulación oficial es buscar que cualquiera de estos chicos que tienen 15 años, 16, y alguno mayor ya también de los ciclos, pues que puedan ya empezar a trabajar donde se les requiera, que incluso pensando en la campaña de verano, pues que puedan optar a un puesto de trabajo y ayudar en el sector agroalimentario. Pues hay un poco de todo, lógicamente hay personas o alumnos que vienen con las ideas ya predeterminadas para otras actividades profesionales de futuro, pero bueno, en líneas generales todos ellos ven un cierto aprovechamiento básico para poderse manejar a la hora de manipular los alimentos. En 10 años, más de mil tienen el certificado en esta zona de Navia. De Navia, Villayón, Cuaña, en fin, la zona de influencia. Bueno, intentaremos un poco explicar a los chavales, bueno, lo que es la integración en el mercado laboral, en lo que las empresas piden, sobre todo hoy en día a los trabajadores, y bueno, pues concienciarlos un poco de cómo están un poco ahora mismo los tiempos y nada. Te puedes encontrar gente formada o menos, pero bueno, yo en mi caso busco un poco más casi la personalidad de, bueno, también mi oficio, mi profesión es muy particular, ¿no? Pero busco un poco más la personalidad del trabajador en sí, las ganas que tenga, la actitud, creo que es tan importante como la cualificación. Sobre todo ser una persona honrada, trabajadora, que sepa lo que quieres, actitud, como te digo, y evidentemente cualificación, pero bueno, que la actitud es también una base imprescindible. Hemos hecho el curso de manipulador de alimentos y considero que es algo muy importante, pues en cualquier cosa hoy en día se te exige para el sector de la hostelería o cualquier cosa que requiera trabajar con comida o con cualquier cosa de eso. Y está muy bien que se oferte en el centro gratis para la juventud y para poder trabajar en diversos sectores. Estoy ahora mismo haciendo el primer curso de MSP en el centro y por eso lo hice aquí. Todo lo que hagas hoy en día te viene muy bien para mejorar tus expectativas laborales.